...autoridades locales y sonales, colegas de nuestra Comisión Directiva, señor Jefe, todo el proceso de cooperativo, hoy realmente me enorgullece presidir esta institución, no solamente porque es modelo a nivel de San Carlos, sino de nuestra provincia y de la Nación, con instructores a nivel nacional y provincial, con más de 70 hombres y mujeres que día a día dejan sus familias, sus ratos libres, hasta a veces los juegos con sus hijos para dedicarle tiempo y sacrificio a esta honorada institución. Yo siempre les pido a la sociedad, más allá de que sentimos el apoyo día a día de nuestra sociedad, porque hoy, gracias a nuestra sociedad, tenemos esta institución que hoy pueden ver. Pero les sigo pidiendo que sigan apoyando a todos estos chicos que dejan su vida por los semejantes, sin pedir nada a cambio. Y permítanme tomarme la atribución de pedirle también a todas las autoridades que nos sigan apoyando como nos siguieron apoyando hasta ahora. Hoy por hoy, que una institución como esta llegue a cumplir más de 50 años, es un honor. Y es un honor estar al frente de esta institución. Desde la Comisión Directiva, nosotros aportamos nuestro ganito de arena y apoyamos a ello. Pero creo que el gabinador se lo llevan estas más de 70 personas que día a día cubren la seguridad de toda la sociedad San Carlin y alrededor de ellas. Muchísimas gracias por venir y nada más. Se cita al capellán Juan José Bota, quien además cumplió 50 años de servicio a San Carlin y de la comunidad. El que mantengo reconocido por otra institución, la sociedad italiana. Gracias. Y un plato también tallado que marca este momento. Capellán del Cuerpo, 50 años de actividad sacerdotal en la comunidad y en toda la región. Cada uno de los que le ven y los que le ven y los que le ven de la sociedad italiana. Bueno, pues, gracias por venir a la sociedad italiana. Y quiero decir que el homenaje no era persona sino al ministro de la República. Como mi obispo, Juan Carlos Santornte, el único que tenía que estar al servicio de la comunidad. No buscarme y buscar cosas por mí. Creo que dentro de lo que he podido, dentro de los 50 años de estar en San Carlos, cumplido con la misión de dar servicio a la comunidad San Carlina, como antes lo tuve en la nueva comunidad en la cual he tenido que trabajar, porque se había visto un día enviado. Yo le agradezco, pero acuérdense que el homenaje es el Ministerio de San San Rafael y no la profesión. Con todo, gracias. Gracias.